La artritis. Y bueno, ¿qué es la artritis? Es la inflamación de una o más articulaciones. ¿Qué es una articulación? Es justamente esta parte o esta zona donde dos huesos se encuentran. Imagínate que están dos huesos, por ejemplo el de la rodilla, el de arriba y el de abajo. Y cuando se unen, si no hay ese colchoncito que está en medio, que es el cartílago, pues imagínate el dolor. Así es que bueno, precisamente la artritis involucra la degradación de ese colchoncito que nosotros conocemos como cartílagos y que tiene funciones bien específicas. Protege por supuesto esta articulación o la unión de los huesos. Permite que ésta se mueva de una forma suave y que no se lastimen por la dureza de ambos huesos. Y el cartílago también absorbe por supuesto el golpe que se ejerce de la presión sobre la articulación como sucede cuando caminas. La artritis es una enfermedad crónica, provoca inflamación de la membrana que alimenta, protege y cubre los cartílagos, que es el colchoncito que está entre las articulaciones y los tejidos que están alrededor. En ocasiones la artritis puede ir todavía más allá de las articulaciones y lastimar órganos y sistemas como el corazón, el riñón y el pulmón. Es por eso que se habla de que es una enfermedad sistémica. Ahora, la inflamación de esta membrana es la responsable del dolor, de la hinchazón, de esta sensación de rigidez que los pacientes pueden sentir en especial por las mañanas, y de la pérdida de movilidad articular. Afecta con más intensidad a unas articulaciones que otras, principalmente las más móviles como pueden ser las manos, los pies, los codos, los hombros, las caderas, las rodillas y los tobillos. Hay algunas que nunca se van a ver afectadas, pero estas son las más. La incidencia es mayor en mujeres que en hombres. Por ejemplo, de cada cuatro diagnósticos, tres son mujeres y uno es hombre, para que te des una idea. Puede aparecer a cualquier edad, incluso en niños, y con más frecuencia en mujeres de 30 a 50 años, con mayor tendencia en ciudades que en sitios rurales, como en el campo. La causa de la aparición de esta enfermedad, en realidad, es como desconocida. No se han puesto de acuerdo, no hay evidencias suficientes. Hay algunos que han estudiado agentes infecciosos como bacterias, virus, hongos. Sin embargo, no hay suficiente evidencia que confirmen que son la causa. Otra puede ser el origen genético. Hay quien dice que se transmiten de forma hereditaria para predisponer la enfermedad, pero tampoco hay toda la evidencia que haga 100% que esto es cierto. Así es que puede ser una parte o la otra. También hay factores medioambientales y también, por supuesto, está la parte emocional. Yo combinaría todas. Combinaría un diagnóstico médico con un diagnóstico emocional, que también es bien importante. Los mensajes que gritan tu cuerpo, ¿no? Entonces, en general, los especialistas en emociones hablan de que el problema de la artritis es este ataque de la suavidad en tu cuerpo, de la flexibilidad del movimiento, que es suave y que es fluido, que no te duele. Habla de un dolor que no consigue expresarse, de un rencor que tienes ahí guardado, incluso un odio, una rabia que no has hablado hace tiempo, que está ahí guardada. Y bueno, pues el precio es la artritis. Hay que trabajar esta parte desde la emoción para sanar. Es la parte de la vergüenza o de la culpa. Y es la manifestación de una crítica mucho más importante frente a una autoridad o lo que para ti puede representar autoridad como un individuo. Yo puedo ser un jefe, una mamá, una pareja, alguien que sea un instructor, un guía, ¿no? El gobierno, por ejemplo. Y el mensaje de la artritis es rehuso a doblarme ante esta autoridad. Eso también puede ser. Y bueno, la movilidad se vuelve limitada y quiere decir que no consigues expresarte libremente. Y para sanar, en la cuestión emocional, pues la apertura a nivel corazón es esencial. Si quiero liberar todas las emociones que envenenan mi existencia. A partir de ahora recobro mi pleno poder sobre mi vida, empezando por amarme y reconocerme tal como soy. Y fíjate que no dije por aceptarme tal como soy. No, yo dije amarme y reconocerme tal como soy, lo grande que soy y tomo el lugar que me corresponde. Así es que si puedes agregar esta parte emocional va a ser maravilloso porque vas a sanar y vas a ver cómo la respuesta de tu cuerpo va a ser mucho más rápida para sanar. Puede haber más inflamación y claro que va a haber falta de movimiento. Claro que se va a limitar el movimiento porque duele y aparte está inflamado. Claro, pues está todo apretado. Puede haber calor en la piel y enrojecimiento. Ahora, los expertos recomiendan realizar actividad física de forma habitual para poder usar las articulaciones. Si tú le dices a tu cuerpo que lo necesitas, que necesitas los huesos, los va a fortalecer. Si te sientas y nunca caminas y nunca los muevas, ¿qué le estás diciendo al cuerpo? Pues no necesito ni huesos ni músculos y estos se van a hacer pequeñitos. Como todo hay que trabajarlo. Así es que a moverte, a moverte no dejes que se pierda esta información en tu cuerpo. Muévete para que tus articulaciones se muevan y además moverte permite al cuerpo nutrirse mejor y que los fluidos se muevan también por dentro. Ahora, la Asociación, bueno, la Sociedad Española de Reumatología habla de que en el tratamiento de la artritis pues hay dos tipos de medicamentos. Los que se utilizan para aliviar el dolor y para desinflamar y los que sirven para modificar una enfermedad a largo plazo. Sin embargo, esta misma Sociedad Española de Reumatología comenta que pues no siempre son eficaces los medicamentos. Cada cuerpo funciona de manera diferente. Así es que pues hay varias cosas que puedes hacer, ¿no? Trabajar la parte emocional, trabajar esta parte médica y la nutrición es básica, es imprescindible. Es imprescindible. Nosotros podemos apoyarte con algunos suplementos que ahorita vamos a comentar que te van a encantar y que son de extractos naturales. Numerosos estudios han demostrado que existe una asociación entre el consumo del tabaco y el desarrollo de la enfermedad. Y, bueno, pacientes que fuman padecen la enfermedad de forma más severa que aquellos que no son fumadores. Entonces, las personas que vivan esta enfermedad pues deben evitar una vida agitada, los movimientos bruscos, deben dormir una media de 10 horas. Y, bueno, conviene también evitar ejercicios y actividades físicas muy, muy intensas. Durante una jornada laboral, quienes padecen artritis pues deben mantener una posición recta en el asiento, evitar que el cuello o la espalda estén flexionados durante mucho tiempo. Y durante el reposo pues es muy conveniente mantener una postura adecuada, evitar doblar las articulaciones y mantener los brazos y las piernas bien estirados, nada de andar cruzando, ¿no? El calzado se aconseja que sea elástico, firme de piel, el talón debe estar sujeto a la puntera que sea ancha y el empeine lo suficientemente alto para evitar rosaduras. Y, bueno, por supuesto, la obesidad puede provocar una sobrecarga sobre las articulaciones y por eso también es muy importante llevar una dieta sana y equilibrada para evitar aumentar de peso. Aquí está el combo que te mencioné. De verdad, muchísimas gracias a Dorian Rodríguez y al doctor Nicolás Martínez que siempre están muy atentos. Ellos son distribuidores de Shellona Bell y siempre están muy atentos para apoyarnos y compartirnos cómo podemos consumir este combo para que tú, tu familia y tus clientes lo puedan consumir de una forma mucho más eficaz. Bueno, este combo incluye cinco productos. Tres que son para consumir, para que el dolor, la inflamación se elimine desde adentro. Y el colágeno hidrolisado ya sabes que nos va a ayudar a regenerar el cartílago, que es el colchoncito que está entre las articulaciones y que nos apoya para que tengamos una movilidad fluida, sin dolor y sin inflamación. Y tenemos dos productos más que nos van a ayudar de manera tópica, es decir, desde la piel, que se absorba por piel a través de un masajito rico como el hielo mineral, el gel de árnica yocote y que son por fuera. Entonces vamos a trabajar por dentro y por fuera. ¿Cómo los vamos a consumir? La cúrcuma en realidad viene concentrada. Te sugiero que sí lo diluyas en agua para que te sepa más rico. La curcumina, que es un ingrediente activo principal con una amplia gama de beneficios para la salud, incluye la capacidad de inducir la muerte de células cancerosas y de prevenir la cirrosis. Es decir, te va a cuidar el hígado. Es anti envejecimiento y anti inflamatoria. Los ingredientes son cúrcuma, fibra prebiótica, pulpa de naranja, de guayaba, de kiwi, complejo vitamínico y mineral y está endulzado con stevia. Ahora tenemos también la famosísima uña de gato, que es un concentrado de uncaria, auxiliar en la prevención de colitis y artritis, ayuda a estimular el sistema de defensas, disminuye el padecimiento de alergias y reduce el dolor, ya sea provocado por la artritis o por ejercicio físico y desinflama. ¿Qué tiene de ingredientes? Uña de gato, pulpa de durazno, de manzana, fibra dietética, complejo vitamínico y stevia. Y tenemos, por supuesto, el colágeno hidrolizado adicionado con glucosamina. La glucosamina es una sustancia natural que se encuentra en el cuerpo, está presente precisamente en el líquido que rodea las articulaciones. La glucosamina que se utiliza en los suplementos dietéticos proviene de, es marino, de las conchas de los mariscos. Esto es bien importante porque nuestro colágeno es marino y luego hay algunos otros, tanto colágenos como glucosaminas que se hacen en el laboratorio. Hay que tener mucho cuidado de que te consumes. Los extractos naturales son muy importantes para que el cuerpo los absorba mejor y tengas una mejor respuesta. Shellonabel te ofrece esta garantía de producto natural y es marino. Ahora, la glucosamina va a aliviar dolor cuando se toma a largo plazo, incluso puede retardar el desgaste de articulaciones. Y de hecho, los investigadores consideran que la glucosamina puede impedir el progreso rápido de la osteoartritis. Nuestro colágeno incluye los siguientes ingredientes. Colágeno hidrolizado de bajo peso molecular, sábila, inulina oligofructosa, glucosamina, pulpa de limón deshidratada. Ahora, esa es la parte de adentro. El hielo mineral es una maravilla. Disminuye dolores musculares a causa ya sea de reumas, de cansancio, torceduras, golpes de ejercicio, por supuesto la artritis y de várices. Estimula la circulación y desinflama. ¿Por qué hace todo esto? Mira los ingredientes que tiene. Sauco, alcanfor, gingo biloba, tila, mentol, sábila, eucalipto, menta, germen de trigo y glicerina. Y tenemos el gel de árnica y ocote. Este relaja los músculos y disminuye los dolores. También puedes trabajar aquí la pomada de árnica y ocote. ¿Qué diferencia hay entre el gel y la pomada? La base es justo la misma. Nada más que el gel, como es base de agua, te va a permitir que la mano resbale menos tiempo. Es decir, si quieres un masaje largo, usa pomada. Esa te permite resbalar por mucho más tiempo la mano. El gel penetra más rápido. Ese es que se va a secar en menos tiempo. Por lo cual, tu mano no se resbala por tanto tiempo como con la pomada. Los dos son muy buenos. Depende en qué zona lo quieras. Si lo vas a poner en un pie y vas a usar calcetín y zapato y te pones pomada, va a tardar mucho más tiempo en absorber. Y a lo mejor te vas a sentir incómodo si te pones el calcetín y lo hago luego. En cambio, si usas el gel, entonces se va a absorber tan rápido que lo vas a sentir seco y cómodo. Ahora, también es importante destacar que la pomada va a subir de calor de forma gradual, despacito. Y el gel sube o cambia temperatura, frío o caliente, de una manera mucho más brusca. Entonces, depende qué quieras. Es importante que lo sepas. Si vives en un lugar muy frío o muy caliente, el gel puede ser como extremo. En cuanto a temperatura, puede notarse más. Y te digo, la pomada es más gradual, más suavecita. Entonces, depende de ti. También puedes combinarlo en vez de gel y árnica yocote, que fuera víbora de cascabel. Entonces, tienes las mismas opciones. Ahí te van a ayudar. Hay que combinarlos. Los ingredientes de este gel de árnica yocote son agua, glicerina, mentol, alcanfor, menta, aceite de clavo, canela, cera de abeja, lanolina y árnica yocote. Y el de víbora de cascabel es igual. Nada más que en vez de árnica yocote tiene víbora de cascabel y ajo. Ahora, ¿cómo se van a consumir para que tu cuerpo pueda absorber mejor los beneficios? Bueno, la cúrcuma como sugerencia médica se consume en ayunas y es una cucharadita cafetera diluida en agua. Puede ser medio vaso de agua o más, según lo que tú quieras, porque te digo que sí viene concentrada. Luego está la uña de gato. Se sugiere de una o dos veces al día, dependiendo de qué tan fuerte sea la inflamación, porque te va a desinflamar. Es muy bueno para eso. Y es una cucharada cafetera, no importa la hora. Ahora, el colágeno. El colágeno hidrolisado se sugiere que sea por la tarde después de la comida para que tenga mejor absorción. Y son dos cucharadas dosificadoras por toma. La cucharita dosificadora viene en el envase. Y para masaje se van a combinar tanto el hielo como el árnica yocote o la víbora de cascabel, ya sea en gel o en pomada, lo que tú quieras. Dos a tres veces al día. Y se van a combinar para masajito. Eso es lo que se va a hacer con este combo básico. Y bueno, estos son los cinco ingredientes. Venlos bien. Uncaria, cúrcuma, colágeno, hielo mineral, gel de árnica yocote. Gracias por haberte tomado el tiempo para ver este video. Te invito a suscribirte a mis redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram y WhatsApp. Gracias por compartir.